A los que antes les recordamos, un poquito de gusto por favor, necesitamos Bueno, antes de nada, les recuerdo a ustedes que mañana la segunda gala que va a tener lugar en este mercado público, una gala también una de las grandes como es Pasión Vega, a partir de las 11 de la noche aquí en el mercado público presentando su espectáculo 40 Quilates Íntimos como aquí se quita un viejo de Borra, pero antes hay otras actividades en la unión como es a las 12 de la mañana en la Casa del Piñón en la sala de exposición, es una visita guiada por la exposición Memoria de la Unión a cargo de su autora, la pintora Mar del Cante de Gelme a las 8 de la tarde en la plaza Joaquín Costa, en la plaza Joaquín Costa en la plaza Joaquín Costa, en el flamenco El Cante en la calle con recital de Cante a cargo de Andrés Fernández, acompañando la guitarra por Alba Armora y a los palmas Ángel Reyes y José Ángel Cortés y a las 9 de la noche en la plaza de la ilustración de Café Asia en los estantes José Díaz y Cafés Carlos y lo dicho, a las 11 de la noche que les ven el mercado público, Pasión Vega vamos con la siguiente artista, si hemos venido hace unos instantes a una de la ilustración de Puerto Rico el siguiente artista es Samuel Serrán que es la gran esperanza de la cantera flamenca así que era un joven cantador con un valor de cante gitano, de boca con su cante de voz negra, cruza y racial a metales como los cantitos Juan Calega esmerciendo a ropas a los cantes de chocolate con el modo arterio Mayden su afición al fomejo le viene desde muy confrana edad, ya desde pequeño él tocaba los cantes que oía a su padre en la mano de su jugo Manuel Flores cuando poco a poco empieza a forjarse el cantador que lleva dentro canta desde que tiene un sueño razón y su vida es alcanzar ese estatus tan difícil tan complicado en el mundo del flamenco que le permita poder vivir del alma con los pies en el suelo, Samuel Serrano no deja de ser un niño pero su familia es un gran apoyo y procura rodearse de buenos profesionales y mejores personas, como es el caso de Paco Cepero su palito artístico que le da los mejores consejos Samuel va a presentarnos su último trabajo un viaje a la tradición directa acompañando al toque de Paco León y a las palmas de Dico Montoya y Edu Gómez yo ya les dejo hasta mañana pero entre luego les dejo con un artista joven y prometedor, Samuel Serrano Antonio Serrano La prima, tres años y un día y a ti va. Lo que siento son mis manos, sin trabajo a tu pez. Lo que siento son mis manos, sin trabajo a tu pez. Llamarme Poquita. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. Yo solamente quería agradecer a la organización de la Unión, a toda la Unión, por darme la oportunidad de esta noche cumplir un sueño. Bueno, yo era dueño desde niño, es de mi vida de estar en esta cárcel detrás del flamengo. Y además, compartir los cárcel con una leyenda viva, como es el cabrón de la ruta. Yo vengo a la foto hoy, y acá está por una alegría, vengo a la cara. ¡Vamos! 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 ¡V�! ¡Vamos! ¡ indigenous! ¡Vamos! Aunque como me le corrompo, yo lo juro se le canta Y me mataron por su cante y la sabiduría así curada Y me mataron por su cante y la sabiduría así curada Y me mataron por su cante y la sabiduría así curada Y me mataron por su cante y la sabiduría así curada ¡Viva! 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 La que me toma conmigo Ya te arreglo de la ausencia La que me toma conmigo La que me toma conmigo Y no me cuesta que me paro Y hablo conmigo Y no me cuesta que me paro Y hablo conmigo Y ya te arreglaré por ella Y ya te arreglaré Y aquí están los papeles Pa' lugar Y la miseria me robó Y acá va fría Y aquí están los papeles 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 Y aquí están los papeles